Música Acuérdate que en las playas con tus manitas las pequeñitas las enjuagaba Cuerpo de mar, juguete, nave al garete, venía a las olas, las colombiaban Y cuando yo te miraba, júrame que no mientes porque te sientes idolatrada Música Te dije muchas palabras de estas bonitas con que se arrullan los corazones Música Y viendo que me quisiera, que convertiera en realidad mis ilusiones Música 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 En el camino verde, camino verde, que baja la ermita, desde que tú te fuiste, Música Música Camino, Camino Verde 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 Palabra Camino, Camino Verde Camino, Camino Verde Camino, Camino Verde Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Siempre compadre, tengo recuerdo nomás No tengo amor ni creencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mi consejo Que síganme siempre y que sean felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera He de quererme a de veras Allá corazón porque no amaba Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito al querer Que me sentencia la muerte Ay, corazón porque no amaba En el día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, corazón porque no amaba Por caca me dieron un sarape Paco mis dobles cananas Y escribe sobre mi tumba Mi último adiós Mi último adiós Con mil balas Ay, corazón porque no amaba De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Unos ojos negros Cielito lindo De contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Pájaro que abandona Pájaro que abandona Pájaro que abandona Cielito lindo Canta y no llore, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras y aunque te veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores si alguien le canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Música Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero y aunque te veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores si alguien le canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo que ya se enamoró, entonces como pudo los alambres rompió. La ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Y el pobre gorrioncillo, todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió. La ingrata calandria, esto le contestó, a usted no le conozco ni presa y sigo yo. Y el pobre gorrioncillo que ya se regresó, se paró en un manzano y oró y oró y oró. Y hoy en esta jaula pendiente de un balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor. Y hoy en esta jaula pendiente de un balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor. Allá donde vivía. Había una rancherita y alegre me decía, y alegre me decía. Te voy a hacer dos calzones, como el que usa el ranchero. De los comienzos de lana, de los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita y alegre me decía. Te voy a hacer dos calzones, como el que usa el ranchero. De los comienzos de lana, de los acabo de cuero. Arrepúntate fiesta linda, aquí estoy tan sola en esta noche, llorando nomás por el amor de la ingrata mujer. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, y sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podría despreciarme, era el último brindé de un bohemio, por una reina. Los mariachis callaron, de mis manos sin fuerza cayó mi copa, sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. La noche perdiera su amor.